Con el cariño de siempre Corazoncito porque lloras porque tienes que padecer Corazoncito porque lloras porque tienes que padecer Sin la suerte se paró no hay remedio porque llorar Sin la suerte se paró no hay remedio porque llorar Abandonaste mi corazón por buscarle otro mejor Abandonaste mi corazón por buscarle otro mejor Encontrar así como no igual al mío ya no ya no Encontrar así como no igual al mío ya no ya no Para el Perú y Bolivia Y un recuerdo para la familia Guari Rivera En Catapaya, Luna, Guaná, Cañete Vamos chila con sabor Y ahí en Huancayo está la familia Cristóbal Valentín Corazoncito porque lloras porque tienes que padecer Corazoncito porque lloras porque tienes que padecer Si la suerte se paró no hay remedio porque llorar Si la suerte se paró no hay remedio porque llorar En el huerto de tu pecho el jardinero solo era yo En el huerto de tu pecho el jardinero solo era yo Ya no riego y cultivó porque ya tienes otro dueño Ya no riego y cultivó porque ya tienes otro dueño Eso sí, chinchas, tierra de gatitas, vechoritas, arabia Baila, baila, Joao Moreira, Walter Vargas, Ángelo Abuelo Sí, 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 sí Vaya que nos vamos Con sabor Con cariño Con amor Sí, 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 sí Con sabor